El puño de mi palita, el puño arriba de mi palita El puño arriba hijo Ese es el micrófono y la tarima que te va a poder Pero eso no es nada más, déjalo ahorita con Con Tu puño de mi palita Dile 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 Buenas noches caracas Llegó Esta tarima proletaria El puño de los sombreros El puño de los proletarios del rock El puño de los que estamos más rechos con el sistema Puyo el sol Esta canción se llama Tributo a Inis Ramírez El puño de los que estamos más rechos con el sistema Vamos a ver si caracas Pone a bien Su nombre no es linchapal Su nombre y ni travires El puño de los pies de su lucha Por eso se llama Olme Palme Por eso se llama Olme Palme Para la puerta Olme ¡Con progreso! ¡Voy más! ¡Para la fuga! ¿Qué pasa? ¿Todos vamos a moriéndose? ¡Su nombre no es el chacal! ¡Su nombre es inislamina! ¡El pueblo de Palestina! ¡Algún día librará! ¡Voy más! ¡Para el pueblo! ¡Voy más! ¡Voy más! ¡Voy más! ¡Cuál es tu reto! ¡Voy más! ¡Voy más! ¡Para la fuga! ¡Voy más! ¡Las armas de la educación, la cultura y el rock nacional! Levantemos la bandera rovinegra del rock nacional Y digamos que desde Gresuelas se levanta un movimiento ¡Vamos, caracas! ¡Vamos, caracas! ¡Vamos! ¡Vamos, caracas! ¡Armas! ¡Armas para las mujeres! ¡Las armas son para el pueblo! ¡Las armas para conseguir la paz! ¡Viva la invasión imperial! ¡Gracias, caracas! ¡Las armas! ¡Caracas es rebelde! ¡O es blanque! ¡Todos sabemos que Caracas es rebelde! El próximo tema que viene a continuación ¡Viva, canta conmigo el tema del señor Silvón! ¡Es un tema, hijo! ¡Este tema es hijo del tema de Paul! ¡El Silvón! ¡Esto se llama el señor Silvón! ¡Viva! 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 ¡Ya mostré el siluón! ¡El siluón! ¡El siluón! ¡El siluón! ¡El siluón! ¡El siluón! ¡Oca! Boca que si lo anda por ahí roqueando ¡El metalero no es un espanto! ¡Llego chavo y no jodas! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar, teadero! Los invitamos a ir a Guardarito, para que provocan al señor Silvón. El Juan es un metanero, con un asparto. Ahora es como Rafael Luis. El Juan es un metanero, con un asparto. El Juan es un metanero, con un asparto. El Silvón. Luis Maestre, 10 años. El Juan es un metanero, con un asparto. El Juan es un metanero. El Juan es un metanero, con un asparto. 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 ¡Decidemos organizarnos para saltar los hombros! ¡Uno a poder! ¡Vamos 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 a poder! Vamos a despedir a Luis con un fuerte aplauso para Tepanita, que está una viola en la orquesta. Saca Puro 20 en el MICE, en la escuela. Y el paso es metalero. Un ejemplo, pues. Gracias a Luis. Su hermano, el guitarrista. Van cinco maestres, 12 años. Ya es un puño alzado. un aplauso para Margarita también lo siento, no, Cando Novia en este tema que hay una continuación quiero invitar a un verdadero hermano Guaro, Narense bueno, yo no sé dónde decía el acudio de Lara pero él casi la animaba a él, a él, a Caracas bueno, es más Guaro que caraqueño pero él dice que nació aquí Girito, de la gente pero hoy en San Felipe hace ya poco y raro ya María Leónza lo transformó este tema que viene a continuación que va a ser con el gilito de la gente se llama Caníbal Orza y queremos anunciar nuestro nombre, el nombre de nuestro disco se llama Metal Llanero Metal Llanero grávenselo el disco de puño alzado se llama Metal Llanero y la primera canción que vamos a sacar a rodar por ahí y esperamos el apoyo de todos ustedes se llama Caníbal Orza que ayuda a nuestros animales más nunca, más aclados por nadie ¡Vámonos para la Orza! 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 Carriba Rosa, ruido llanero, es de escuchar a Jehová de su caribal. Carriba Rosa, me canto llanero, es una baila que inventó la vida como vos. Carriba Rosa, ruido de llano, es de escuchar el mes de su caribal. Carriba Rosa, me canto llanero, es de escuchar a Jehová de su caribal. Carriba Rosa, me canto llanero, es de escuchar a Jehová de su caribal. Carriba Rosa, ruido de llano, es de escuchar a Jehová de su caribal. Carriba Rosa, ruido de llano, es de escuchar a Jehová de su caribal. ¡Venido a la jubre! ¡La aida no oculta la baja de la jubre! ¡Arriba con la música llamada! ¡Foro! ¿Cuántos de aquí han escuchado una cenera de cochilo de monte con chigüire? ¡Levanten las manos! ¿Quién ha escuchado una cenera de cochilo de monte con chigüire? ¡Esta baila la escuché de Valle de Rosa! ¡A las doce de la noche! ¡Y es una baila así más o menos como una señorita! ¡A las doce de la noche! ¡A las doce de la noche! Y lo peor en el caso, lo mejor de todo, es que siguen en la nueva pelea. Es por eso que el mensaje que le damos a ustedes, es que mientras más fuerte se nos tira la gente, lo puede saber uno de los pequeños. ¡Venidos a nuestros animales! ¡Venidos a nuestros animales de gano! ¡Arriba! 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 Gracias grito de la gente. Gracias a tus hermanos. Gracias a tus hermanos. Hermanados, somos del Frente Nacional de Bandas Rebeldes, una plataforma federativa de colectivos de bandas rebeladas contra el sistema. Estamos construyendo nuestras propias plataformas, discutiendo políticas culturales, más allá de las instituciones, más allá de todo lo que conocemos. Estamos construyendo bandas con nuestros propios esfuerzos. Tú formas parte de esto, no te quedes al lado de la historia. El mismo cargo de la historia te puede aplastar. Rock para el barrio, se están proponiendo aquí. ¿Asamblea o no? ¿Asamblea qué? ¿Aprobado? Rock para los barrios. Quiero invitar a Juan Cabrera, de acción directa, con una razón. Este tema se llama, por la hostia y el martillo. Este es para que es anarquista, y yo que soy comunista. Nos unimos para hacer este tema, porque el anarquismo y el comunismo se encuentran filosóficamente para construir patria. Juan Cabrera, de acción directa. Hace mucho tiempo que se escribió el manifiesto comunista. Desde esos días, ya hasta hoy han muerto muchos compañeros y camaradas, porque se cumplan cada una de sus palabras. Es por eso que hoy, unión alzaba y carajas declara, ¡Carajas comunistas! ¡Eso se llama, por lo directo! ¡Eso se llama, por lo directo! ¡Vengo yo a los burguetes! ¡Por la hostia y el martillo, despierto a mi sermejado! ¡Por la hostia y el martillo, declaro comunista! ¡Ahhh! Un saludo a la gente que lo está viendo por ahí y la se ve. Sigamos construyendo un medio de comunicación al tanto partido. Sonido Juan Luis y no decidencon los problemas. Sonido Juan Luis y no decidencon los problemas. Sonido Juan Luis y no defiendo los problemas. Sonido Juan Luis y no decidencon los problemas. Sonido Juan Luis y no decidencon los problemas. Con la emoción latina, альном mercado Solidarn fishing. ¡Now ven en todo! El que no acompaña a este coro está sospechoso. El que no va a acompañar con este coro está sospechoso. El coro dice, soy nacido, compartido, soy nacido, soy comunista. El coro dice, soy nacido, soy nacido, soy nacido, soy nacido, soy nacido, soy comunista. Anarquía y el comunismo, el control de las mismas locales. Con la voz y el martillo, despierto a las mujeres. Con la voz y el martillo, tengo igual sin feminista. Con la voz y el martillo, despierto a las separadas. Con la voz y el martillo, pero claro, ¡Feminista! Yo me declaro feminista. Ser feminista lo mismo que ser comunista y que ser humanista. Venido a vuestras mujeres con pacientes, carajo. El que le pega a una mujer, aunque ha dejado el ser, y hombre ni ser humano, merece la pena de muerte, se conmueve el madre. Vamos a hacer una baila. Vamos a hacer una baila, carajo. Vamos a dividir el espacio por un momento. Vamos a dejar el medio solo. En el medio solamente se van a quedar. Los inguerdos que le pegan a las mujeres. Vamos a dividir una pared para acá y otra pared para acá. Esto se llama la pared de la muerte. Alarquistos, los ingresos, los ingresos, los ingresos, los ingresos, los argentinos, los argentinos. ¡Hazgan el marco y la paz! ¡A derribar a los antifeministas! Que lo mismo que es un machista. Todavía no hay gente en el medio. Vamos, pues. Cuatro, fuerte, tres. Alarquistas y comunistas, derribados. A los Ignacio de la Segana Pujer Uno Dos Tres ¡Soy nacido! ¡Soy nacido! ¡Soy los monestras con la cera! ¡Soy los monestras con la cera! ¡Soy los monestras! ¡Acción directa! ¡Sinculo al campo! ¡El ámbito de la moneta! ¡Gracias, Alcabrera! ¡A la nueva roja! ¡Hermanos! ¡Queremos hacer un llamado! ¡A los rockeros y las rockeras de Venezuela! ¡A los hijos e íbamos del metal! ¡A que el 13 de septiembre nos lo manifestemos en favor del Día Nacional del Rock! ¡Sí o qué! ¡Sí o qué! El Día del Rock es el Día Internacional de la Cultura Alternativa Y así queremos que sea Pero que eso sea una ley Así que vamos a recordar firmas Y llevarlas a la Asamblea Nacional Para que el día 13 de septiembre Tengamos el Día del Rock Nacional El Día Nacional del Rock Es el día del hipopero Del que hace reggae De la patineta De todo Es la actitud rock ante la vida ¡Y el rompismo que la actitud Chávez, carajo! Bueno, estamos finalizando nuestra presentación Quiero llamar a Luis Porque me pidieron que cantara un tema abajo con él ¡Luis! ¡Luis! ¡Cuándo acá con el porquerías de Pantone En el Burger King! No hay nada mejor que un cabello Este tema se llama Burger King Con eso finaliza la presentación ¡Bullo alzado! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! He ido a nuestros hijos con los dos negros que nos han dado al mundo que nos han dado la vida Es por esto que nos ожiamos que romperm la basura a nuestros hijos ¡Vamonos alimentarnos bien! De conciencia y sufición también Nosotros también somos bandanajers, también somos poesía canela y miel, porque somos Frente Nacional de Bandas Relentes. 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 Frente Nacional de Bandas Relentes.